...y que tienen una importante ambición por ser importantes en el futuro. Por Rusia y por España. Nuestros vinos somos una región eminentemente productora de vinos. ...que necesariamente debe ser visitada por alguien a quien se jacte de ser amante de la cultura. Les gusta mucho por su formación, por su educación, les gusta mucho la cultura y el patrimonio. ...y yo sé que los rusos son un pueblo muy apreciado. ...y que es muy grande, dividida en cinco provincias. La provincia de Toledo es la que yo vengo a representar aquí como presidente. ¿Es gorecha? Sí. ¿Es gorecha? Sí. ¿Es gorecha? ¿Es gorecha? ¿Es gorecha? ¿Es gorecha? ¿Es gorecha? ...y no sé cómo estás haciendo espacio. Gracias por ver el video.